Acosta también viene Bustos, señores, a ver, Urreti, al Bustos, GOOOOOL, 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 GOOOOOOOL, de Patronato, señores, que comienza a ganar el partido, los 12 minutos, sí, Patronato, uno, central, celo, el gol lo hizo Bustos, la peinó a Bustos, uno a cero el partido, calificaciones antes de los 15. Tres situaciones en 12 minutos, una fue gol, ¿qué hicieron Urreti y Bustos antes del tiro libre? Se hablaron, pega a él, esta vez la fue a buscar al área, Urreti se la puso en la cabeza, Bustos anticipó a su marcador, giro de cuello, pelota a la cabeza, ¿Qué te pasas en verdad? Gracias por ver el video.